Ya han pasado 18 años desde que se estrenó la exitosa telenovela estadounidense La Tormenta, una producción que fue filmada en Colombia y producida por Telemundo, donde nos cuenta la historia de amor que surge entre una muchacha de ciudad y un capataz de una hacienda. Así que en este video te mostraré el cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora. No olvides darle like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la telenovela La Tormenta en 2023. Aileen Abad, conocida en la telenovela como Valentina Guerrero, quien es la hija de Bernarda y Simón, una joven que andaba en amoríos con Santos. Es una actriz y modelo venezolana que ha trabajado en telenovelas producciones como Contra Viento y Marea, Niña Mimada, El Amor de Mi Vida y otras más. Nació el 16 de noviembre de 1973 y así es como luce a sus 50 años de edad. Manuel Valdi, conocido en la telenovela como Jesús Camacho, quien es el hijo de Cipriano, un joven que se enamora de Trinidad. Es un actor mexicano de cine, teatro y televisión, conocido por su participación en telenovelas como Rosa Diamante, La Patrona, Por Amar Sin Ley y otras más. Nació el 13 de marzo de 1978 y así es como luce a sus 45 años de edad. Marcelo Buquet, conocido en la telenovela como Simón Guerrero, quien es el hijo de Doña Edelmira, un hombre que busca quedarse con la hacienda La Tormenta. Es un actor uruguayo que radica en México, es conocido por sus participaciones en telenovelas como Marimar, La Usurpadora, Doña Bella, Qué Bonito Amor y otras más. Nació el 4 de octubre de 1963 y así es como luce a sus 60 años de edad. Natasha Claus, conocida en la telenovela como Isabela Montilla, quien es la malvada prima de María Teresa, una joven que llega a complicar aún más la situación levantando intrigas con tal de quedarse con la tierra de la tormenta. Es una actriz colombiana, conocida por interpretar a Sarita Elizondo en la telenovela Pasión de Gavilanes. Nació el 25 de junio de 1975 y así es como luce a sus 48 años de edad. Ahora Cristina Geidner, conocida en la telenovela como Bernarda Ayala, quien es la madre de Valentina y Trinidad, una mujer que tiene un amorío con Simón. Es una actriz y modelo colombiana, hermana del también actor Harry Geidner. Ahora es conocida por su trabajo en telenovelas como Gata Salvaje, Secreto de Amor, Quererte Así y otras más. Nació el 9 de marzo de 1967 y así es como luce a sus 56 años de edad. Cristina Lili, conocida en la telenovela como Edelmira Carranza, quien es la madre de Simón, una mujer malvada y ambiciosa. Es una actriz estadounidense nacionalizada colombiana, es más conocida por interpretar a Gabriela de Elizondo en la telenovela Pasión de Gavilanes. Nació el 31 de agosto de 1963 y así es como luce a sus 60 años de edad. Didier Van de Hou, conocido en la telenovela como Enrique Montalvo, un hombre que se alía con Edelmira y Simón, para así quedarse con la hacienda. Es un actor de cine y televisión belga radicado en Colombia y es más conocido por sus participaciones en series y telenovelas como La Mujer en el Espejo, El Zorro, La Espada y la Rosa, La Ronca de Oro y otras más. Nació el 13 de diciembre de 1966 y así es como luce a sus 56 años de edad. Carmen Villalobos, conocida en la telenovela como Trinidad Ayala, una joven invidente dulce y sensible que se enamora de Jesús. Es una actriz y modelo colombiana que ha participado en producciones como Sin Senos No Hay Paraíso, Café con Aroma de Mujer, Hasta que la Plátano Zéper y otras más. Nació el 13 de julio de 1983 y así es como luce a sus 40 años de edad. Iván Rodríguez, conocido en la telenovela como Cipriano Camacho, quien es el corrupto presidente municipal de Puerto Bravo, un hombre malvado que se alía con Simón. Es un actor colombiano que comenzó su carrera en la televisión en 1958 en producciones como Soledad, Café con Aroma de Mujer, 1994, Doña Bárbara y otras más. Nació en el año 1943 y así es como luce a sus 80 años de edad. Christian Meyer, conocido en la telenovela como Santos Torrealba, quien es el capataz de La Hacienda La Tormenta, un joven que se termina enamorando de María Teresa. Es un cantante, actor, modelo y empresario peruano que alcanzó fama internacional como actor de telenovelas en Isabela Mujer Enamorada, El Zorro, La Espada y la Rosa, Magallanes y otras más. Nació el 23 de junio de 1970 y así es como luce a sus 53 años de edad. Natalia Strainer, conocida en la telenovela como María Teresa Montilla, una mujer de ciudad que se muda a La Hacienda La Tormenta para tratar de salvar a su familia de la ruina. Es una actriz, ex reina de belleza, modelo y presentadora de televisión venezolana nacida en España. Natalia ha participado en telenovelas como La Mujer de Mi Vida, Mi Gorda Bella, Sol de Tentación y otras más. Nació el 9 de septiembre de 1970 y así es como luce a sus 53 años de edad. Rosemary Borges, conocida en la telenovela como Dalila Gema, quien es la dueña del bar de Puerto Bravo y es confidente de Santos. Es una actriz y modelo colombiana que ha participado en telenovelas como La Venganza, Sin Senos No Hay Paraíso, Nuevo Rico, Nuevo Pobre y otras más. Nació el 9 de abril de 1966 y así es como luce a sus 57 años de edad. Constanza Gutiérrez, conocida en la telenovela como Tatacoa, quien es una hechicera que busca hacer daño a Santos y María Teresa. Es una actriz, directora, docente y dramaturga colombiana, conocida por sus papeles en La Mujer en el Espejo, Sin Tetas No Hay Paraíso y otras más. Nació en el año 1963 y así es como luce a sus 60 años de edad. Patricia Castañeda, conocida en la telenovela como Magdalena Camacho, quien es la hija de Don Cipriano, una joven buena que va en contra de lo que hace su padre. Es una actriz, cineasta y escritora colombiana que realiza como actriz en el oasis junto a la exitosa cantante Shakira, donde interpretó a la coqueta Viviana. Nació el 16 de febrero de 1978 y así es como luce a sus 45 años de edad. Juan Pablo Schuch, conocido en la telenovela como El Padre Damián y Cosme Un Hombre Malvado, siendo ambos hermanos gemelos. Es un actor y productor colombiano, conocido por su papel de Fernando Escandón, el villano de la telenovela Pasión de Gavilanes. Nació el 7 de noviembre de 1965 y así es como luce a sus 58 años de edad. Margarita Durán, conocida en la telenovela como Genoveva, quien es una empleada de la hacienda, es una actriz colombiana conocida por sus participaciones en producciones como Pasión de Gavilanes, Tentaciones, Los Herederos del Monte y así es como luce en la actualidad. Carmen Marina Torres, conocida en la telenovela como Natividad, una mujer compasiva y cariñosa que cuida de María Teresa como si fuera su propia hija. Fue una actriz colombiana, conocida sobre todo por su participación en telenovelas como El Zorro, La Espada y la Rosa, El Clon, Flor Salvaje y otras. Lamentablemente falleció el 6 de octubre del 2015 y así es como lucía a sus 59 años de edad. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le de like y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día.